El Gobierno de España realizó una propuesta al escritor peruano Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa de ser el máximo responsable del Instituto Cervantes. El Nobel, que desde 1993 tiene la nacionalidad española, sustituiría a Carmen Caffarel, quien ocupa el cargo desde 2007. Por ahora el Ejecutivo español está a la espera de una respuesta definitiva de Vargas Llosa, que de aceptar el cargo implicaría algunas modificaciones en la estructura del Instituto, como también el cargo que desempeñaría, el cual podría ser la presidencia del mismo. La decisión de Vargas Llosa podría producirse esta tarde, y de ser positiva se potenciaría de forma significativa la importancia del Instituto Cervantes, encargado de promocionar y difundir por el mundo el idioma español y la cultura en esta lengua. En 1996, el Gobierno de José María Aznar ofreció la presidencia del Cervantes a Vargas Llosa, quien rechazó la propuesta tras reunirse con el presidente del Ejecutivo.